Jorge Rojas le vence el plazo de Olimpia para pagar el 11 de noviembre, sigo operando los fundamentos de la decisión de Sasu contra Luque, está lo de Danilo de Santa Cruz en el TAS, que parece que vamos a arreglar sin tener que continuar el proceso, esas cosas las que tenemos. ¿Danilo es con Rosario Central? Sí, con Rosario Central, sí. Recuerden a la FIFA, ganaron una suma de dinero en pesos, el peso cada vez cae más, entonces parece que quieren arreglarlo más ya para que se devalude más la moneda. Doctor, y lo de Jorge Rojas con Olimpia, ¿en qué distancia está? ¿Cómo está esa situación? El 11 de noviembre le vence el plazo para que paguen, porque si no vamos a pedir la pérdida de puntos. El 11 de noviembre, de acá a nueve días. Así es. ¿Hay contacto ya, voluntad de parte de Olimpia en abonar este dinero? No, ellos ya saben cuál es la cuenta bancaria, tienen que pagarnos más, nada más que hablar. Si no pagan el 11, ahí aparece la petición de pérdida de puntos. Así mismo. ¿Integrante el cuerpo técnico ganado con Olimpia, cómo está? Lo de Rambert está con la prohibición para Olimpia contratar jugadores, a Cebedo ganamos en la primera instancia, ya pelaron en justicia ordinaria, Pina estamos esperando sentencia a primera instancia, que debió haber salido ya, pero todavía no está saliendo, en cualquier momento sale. ¿Qué tiene ya la sanción de prohibición en el caso de Rambert? Es el único, porque los otros dos fue justicia ordinaria paraguaya, porque no eran entrenadores, eran preparadores físicos.